¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Playstation Network experimenta nuevos problemas y caída del servidor La verdad es que como recordaréis el otro día, el pasado viernes, el servicio de Playstation Network recibió un ataque de DOS Por parte de unos hackers todavía no identificados Desde entonces la compañía nipona está trabajando para solventar algunos problemas Hay que recordar que hoy la cuenta oficial española de Twitter ha emitido un comunicado donde han confirmado una nueva caída del servidor La compañía nos pide paciencia que ya estén trabajando para solucionarlo La verdad es que se anunció una especie de mantenimiento pero parece ser que están teniendo problemas más allá de ese mantenimiento Así que seguiremos informando Podéis utilizar este mismo vídeo para ir diciendo vosotros si os va funcionando según la zona de donde seáis Así que decid vuestro pueblo, vuestro país y la hora que es en vuestro país Cada comentario, cada cierto momento Así que eso va a ayudar mucho a los compañeros ¡Hasta la próxima! ¡Chao!